Dale a like y suscríbete en los próximos 5 segundos o si no, un día de esta semana Cuando menos te lo esperes y más tranquilito te encuentres Te levantarás, te mirarás al espejo y te encontrarás igual que yo ¡Aaaaaaah! ¡Qué pelo, señora! ¡No! ¡Buah, tío, Agustín! No seas tan exagerado, tío El pelo no te queda tan exageradamente mal O sea, mal te queda, no vamos a mentirnos aquí, te queda como el culo de culo Pero tan exageradamente mal, no, tío Y encima, piensa por el lado positivo Estamos al borde del verano, va a ser mucha calor y tú con tu pelito vas a disfrutar de un principio de verano bombástico Y yo la verdad que a esa gente le digo Bienvenidos a nadie Bueno, gente, bienvenidos a un día muy especial No es un día corriente, no es un día casual Y es que actualmente llevamos el 75% de la temporada número 2 de Fortnite 2 ¡Completado! ¿Y eso qué quiere decir? Que queda un 25% de la temporada para llegar Venga, sal Venga, sal Vale, en mi cabeza sonaba mucho más épico El caso, gente, es que hace una semana ya sabéis que aparecieron estas especies de tuberías Que, bueno, podían ser, podían ser varias cosas Como, por ejemplo, la entrada oficial a el recinto A la guarida secreta de las tortugas niñas Cosa que, eh, dudo, ¿no? Porque todavía no ha sacado Fortnite una colaboración con Miguel Angelo Pues que, bueno, no teníamos ni idea de qué eran Aparecieron alrededor de toda la agencia Y ya está, se finió ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, pues, están habiendo muchas filtraciones respecto a la nueva temporada Por el simple hecho de que queda un 25% para que llegue O sea, absolutamente nada Un cuarto Y es que, vamos, o sea El caso, gente, está en que si nos venimos a pase de batalla Ha aparecido algo aquí en esta pantalla Que no estaba anteriormente Y ese algo es esta manguera de bomberos que aparece aquí Que no tenemos ni idea de qué es Esto que va desde la puerta de los agentes Y se va por ahí No tenemos ni idea de qué es Por ahora, supuestamente, no hay nada más, ¿vale? Pero es que no sé cómo se han metido Yo no sé en qué del juego Donde han podido spoilearse un poco más Sobre qué va a ir ocurriendo con esas tuberías Y literalmente, mirad esto que estáis viendo en la misma pantalla Podemos ver cómo evoluciona esto de las tuberías hechas rojas Hasta el punto de que en la propia lobby Tenemos una tubería Después, en el pase de batalla Tenemos unas cuantas Y si encima nos metemos aquí en la habitación del Midas Veremos que en la máquina que tiene detrás Que parece, no parece nada del otro mundo Ya ha avanzado bastante Y bueno, parece ser que va a crear el caos mundial Es el primero de los cuatro jinetes del apocalipsis De verdad, Midas No sé, o sea, nos traes Que si el primer arma nuclear del juego La Thompson Que si ahora una alarma nuclear Que quieres cargarte, tío El nuevo mapa que parecía hace dos temporadas Relájate, tío Sí, esto está siendo una ida de hoy De verdad La nueva temporada de Fortnite Tiene pinta de que va a ser una... Explosión Yo, sinceramente, si puedo pedir algo Si alguien de Pink Game mira esto Me encantaría que volviesen más opciones de cura al juego O sea, el otro día simplemente me acordé del sorbete Me acordé del bidón de plasma Me acordé de los slurps Me acordé de todos esos ítems Y sinceramente es que se me puso la piel de gallina Porque era increíble esa vaina Y que ahora simplemente tengamos mini escudo O pociones Es como... ¡Me amó! ¡No! Así que nada, gente Dejaos la lección del código X Justifico 111 En la tienda de Fortnite Para que un porcentaje Del dinero que gastéis en el juego Vaya a mi cartera ¡Waah! Vale, tal vez pensándolo Lo de que el dinero vaya a mi cartera Me incita más a mí que a vosotros, ¿verdad? Pero bueno, gente Me dejo ya de tonterías Y he hecho una intro un poquito más corta Porque no entiendo en qué momento La gente no para de hatearme Porque hago intros largas Señores, en plan Antes de pasar con la partida que vamos a hacer Que seguro que es una partida Y nos lo pasamos genial Os recuerdo Hay un millón de canales de YouTube Treinta millones de canales de puto Fortnite Tanto español, como inglés, como francés Como si hablas coreano Hermano Si no te gustan mis vídeos Si no te gustan mis intros ¡Vete! O sea, en plan Yo siempre he sido de los que veo muchos vídeos en YouTube Si entro a uno y no me convence Me voy Si entro a uno y me gusta Lo apoyo Pero si entro a uno y no me convence No me quedo en el vídeo Calculo el tiempo que ha sido de intro El tiempo que he hecho Y te pongo un comentario diciendo Que has llegado a los 10 minutos por dinero Que no sé qué Gente, con una partida de 31 kills En modo escuadrones Ya sea contra Botso Ya sea contra Peppa Pig Puedo hacer 3 vídeos si quiero de 10 minutos Si quisieras ganar dinero de verdad Cojo y hago parte 1, parte 2, parte 3 Divido la partida en 3 Sin editar un carajo No, no, no tengo que Que invertir en editar No tengo que Y yo, bro Hermano En serio Esto lo quiero dejar muy claro antes de pasar Porque es que me toca la moral No Necesito Hacer Relleno Para llegar a los 10 minutos en Fortnite Una partida dura 20 Si quisiese Cogería Y subiría los vídeos Sin editar Y tendría 20 minutos de vídeo Que encima cobro más Un poco de inteligencia Que lo de 10 minutos, tío Para cobrar un vídeo Ya es como muy Lo que sé En plan muy 2014 Tío Madurad Joder Dicho esto Sentaros Pillar Vuestro bol de palomitas Y disfrutad de la partida Que os voy a traer Un beso, un abrazo Y pasamos Con la partida Buenos días Con alegría Y con calvicie Venga señores Vamos a darle calla Estamos en solitario Vale O sea Recordad que Actualmente en escuadrones No tenemos Skill based matchmaking Y en solitario Tenemos skill based matchmaking Por lo cual en solitario Es muy difícil ganar actualmente Y en escuadrones Pues se hace más sencillo Pero bueno Ya que ayer Ya me dijisteis lo suficiente Que había ganado contra bots Yo de verdad Os lo juro No sé Como contentaros Os traigo partida con muchas kills Es contra bots Os traigo partida con pocas kills Lleva pocas kills Hermano No hay un punto medio En Fortnite actualmente O juega contra gente mala Incluso contra bots Porque el skill based matchmaking Es una puta mierda Que revienta el juego O no hay otra En verdad Hay partidas con pocas kills Y arriesgándose Y siendo muy WTF Y partidas con muchas kills Pero contra gente peor Así que sinceramente Dame vuestra opinión Por los comentarios Porque es que no os entiendo No sé qué queréis O sea Cuando tal Que calque Que yo que ocurra Pero bueno Ya estamos aquí Partida de solitario De hecho es la primera del día A saber Que cojones No ocurre Chicos Cuidado Ajá Ajá This is my shit All the girls ¿Estáis viendo esto? Madre mía Tío Cuánto tiempo Se ha quedado ahí dentro Tío ¿Qué había aquí dentro? Tío El armario de Anarnia Lo está más investigando Está aquí el papanatas Está aquí el papanatas ¡Está aquí el papanatas! ¡Ah! Qué susto Me ha pegado Coño El grito más Masculino Que he pegado en mi vida Y ha sido real Ok Ok Hay un sus fusil azul ahí Lo cual en realidad Está muy bien Y me cago en su cabeza ¡Ojo! 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 He muerto muy bien Muy bien Muy bien ¡Ojo! Y ahí lo has hecho genial Oh my god Qué kill más bonita Le he hecho a Ogre No Es que tío Es que tío Me da mucha rabia Este tipo de cosas De verdad Bueno Tío Anda a buscarla Cuántas balas tiene Del subfusil Ay Bueno Vamos a ver si ahora Ya podemos empezar Para tener un pelín No de suerte Sino de compasión Por parte de los enemigos Porque ya Ya nos estamos dando cuenta Que el nivel Es el que yo os he dicho ¿No? Está ahí En plan No sé si va a jugar así De pasivo todo el rato Tío Es que me das Mucho Mucha rabia Tío Mucha rabia De verdad Ok Otra aquí Señores La sumamos Nos metemos este mini Y todo va bien Oh my god Está abajo metiéndose escudo Let's go Sé cómo llegará él Me conozco la ruta más cercana Aquí rompemos Y ya llegamos Directamente ¿Verdad? Si es que yo lo sabía ¿Cómo? ¿Cómo? Madre mía Que no me sacaba el arma En plan Bueno Es que el problema Ha estado en que llevo Dos subfusiles Y me he rayado Yo soy el único Que mira Le recuerda a Cristiano Ronaldo En plan Miraldo Solo me imagino Haciendo Siiii Pum 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 Tres escopetazos De 150 ¿Le valen o quieren más? Oh my god Oh my god Lo estaba escuchando Y me ha puesto muy nervioso Pero muy nervioso Vale Le hacemos daño Que es muy importante Le empezamos a dar ¿Ok? Oh Ah Eh ¿Tengo que decir wow o no? Vale Se ha muerto Lo único que me ha sorprendido ¿No? Y no para buenas Obviamente El tema de que No le daba ninguna bala En el aire ¿No? Vale ¿He muerto ese? Esto está siendo más complicado De lo que debería ser Madre mía La explotada Que le he metido A mi compadre Estas cosas tío Que me ponen de los nervios Dios Hermano De verdad Hermano 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 De verdad te lo digo Que yo me pongo muy nervioso Con estas cosas tío Hija de En plan He usado tres lanzaderas Para ir a por él Me la suda Vale A tomar por c*** Fuera Me cuele Me cuele Tapalizo Vale Quedan tres Y llevamos diez kills Es que de verdad Dragos baby Era matarlo así No lo mataba nunca Que me ha cogido el tambor Vale blanco uno Vale muerto este Me queda el último Vamos Let's go Mi pellito Solitario Escuadrones Me la suda Puedo ganar en lo que quiera ¿Entendéis? O sea Obviamente eso no se lo digo A la gente que me apoya Hola Soy Silula P*** Vamos Y me apoyáis Suba lo que suba Se lo digo a los haters Que vienen a decirme Oh Contra bots Tío Venga Blah 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 Bro Si juego contra bots Para hacerme más kills Y que la partida sea más entretenida Quiero que una partida sea más Competitiva Porque me meto un solitario Que tengo un nivel de cuenta Me saben por partidas así Donde llegamos al lead De esta forma Y me enfrento a gente Que sabe evitar Lo mismo O más que yo Todo el p*** Así que nada señores Espero que os haya encantado el video de hoy Si es así Suscribiros al canal Tiene la campanita Para contenido diario De forma de aquí en el canal Y nos vemos mañana Por este mismísimo canal Ey Y si te ha gustado el video No olvides darle like Suscribirte Mirar un video Alterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme En mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 De la tarde Hora española Espero que os encanten Mis videos Mis directos Y nos vemos mañana Por el canal Un besazo Un abrazo Y chao chao Prrr